Campesina Santandería Tiene miel de mis cañales ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mi Rosales? ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mi Rosales? Campesina Santandería Tiene miel de mis cañales ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mi Rosales? ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mi Rosales? Cuando bailas la govina con tu camisón de olor Hay algo entre tu corpillo que tiembla como un volcán Es el volcán de tu seno Al ritmo de tu cintura Campesina Santandería No hay sabor de fruta madura Campesina Santandería No hay sabor de fruta madura Cuando bailas la govina con tu camisón de olor Hay algo que es tu corpiño que tiembla como un volcán Es el volcán de tus senos Al ritmo de tu cintura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Campesina santandereana, sabor de fruta madura Campesina santandereana, sabor de fruta madura